Aña Genduna, música por ángel. Un poco de un lindo corazón con los amigos de Misiones Canta, aquí Tradición y Cultura. En noches primaverales, al reflejo de la luna, dibujaba la laguna. Cantaba mis madrigales, aprendiendo a se abrachar, pasan la vida a cantar, en mis versos y dejar, pa' que queden los solares. Tiro al pueblito florido, rinconcito abandonado. Recordando mi pasado, yo jamás olvidaré, mientras viva llevaré, como un recuerdo querido, lo que me echó así, donde pase mi bien. Orillas del río negro, me escuché por vez primera. Con dulce voz verdadera, el amor de una mujer, por eso he dejado bien, mi recuerdo más sincero, a vos es que sea que quiero, hasta que te vuelva bien, mientras viva llevaré, como un recuerdo querido, lo que me echó así, donde pase mi bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!